Se cumple un año del fallecimiento de Verónica Forqué. El 13 de diciembre de 2021, la actriz fue encontrada sin vida en su residencia de Madrid. La artista, de 66 años, nos dijo adiós después de admitir haber sufrido depresión los últimos años de su vida. Una de sus últimas apariciones públicas más sonadas fue su participación en el famoso Talent Culinario, concurso que se vio obligada a renunciar ya que reconoció no tener fuerzas para poder continuar. Su muerte causó una gran conmoción en la sociedad y recordó la importancia de la salud mental. La actriz será homenajeada en la entrega de los Premios Forqué, que se celebrará en el próximo 17 de diciembre en el Recinto Ferial IFEMA de Madrid.